Bienvenidos al mundo con Juan Hierbas, yo soy Juan Hierbas. A los 20, 30 vatos que ven este show, pueden ver que no estamos enfrente de una pared toda culera. Por fin fuimos a La Pulga y compramos una cobija. Tal vez todavía nos falta una plancha, pero paso por paso, ¿ok? Empiezo enojado, la verdad, ese pinche titular del 5 de mayo. Ningún mexicano le gusta el 5 de mayo. Si eres un mexicano ahí pachangueando con la bola de pendejos gringos, tú también eres el problema. Mátate, por favor. Mira, no es que no pasó este día, ¿ok? No es una fantasía como Santa Claus o el Conejo de Pascual, Jesucristo, el Hombre Ginger Pan. No, sí pasó. Y fue un día chingón para los mexicanos. Fue una batalla en Puebla contra los franceses y le pusieron en su madre. Chido, equis. Los gringos nada más lo están usando para una excusa, para ponerse hasta el pito, escuchar la macarena, ponerse sombreros, pinches bigotes, todos culenches. Es el racismo, está cabrón en el 2016. Cinco de mayo, donde las chicas son demasiado fracasas para decirle no. ¡Fuck yeah! ¡Bien, hombre! ¡Frasuridades de la escuela, hermano! Eso se llama método, ¿ok? Actuación, método. Robert De Niro, Marlon Brando, Dane Cook y yo, todos somos así, para que aprendan, cabrones. El NFL está avisando a sus jugadores que no coman carne cuando están en México. Es que están a riesgo de fallar sus exámenes de drogas prohibidas, si lo pueden creer. Es que en México se usa clenbuterol, un esteroide para engordar a las vacas. Pobres vacas, en el tercer mundo les vale madre, ¿ok? Y lo que se tiene que hacer, lo van a hacer. Supuestamente se puede transferir al que lo consume, así es que no deben de comer. Olvídate de los esteroides. Los gringos no deben de comer carne cuando están en México. Es un hecho científico, la venganza de Moctezuma, ¿ok? La venganza de Moctezuma es cuando va un gringo a México, come carne y se chorrea todos sus pinches pantalones en menos de una hora, ¿ok? Tomen mi consejo, por favor, no coman carne. A mí lo que me interesa es que el NFL está buscando otros mercados para explotar. En los Estados Unidos el deporte está bajo criticismo porque los jugadores toman mucho abuso físico, ¿ok? Si no fuera por este cabrón de Will Smith y sus investigaciones, che vato noble, el Gandhi de nuestra época, la verdad, no supiéramos esto, ¿ok? Ya me imagino las juntas de estos vatos, la verdad, el pinche Rogelio Goodell. Ya se dieron cuenta aquí en el gabacho de que todos los jugadores salen todos retrasados, se suicidan. Pinche Terry Bradshaw no puede hacer ni una pinche frase completa al cabrón, ¿ok? Necesitamos encontrar otro país, otro mercado que son machistas, sexistas, homofóbicos, borrachos y que les gustan las ches viejas con sus chichis chirlireando. ¿Qué piensas tú, Jerry Jones? That's a good idea. Ah, fuck yeah. Rayazos carón. Ches cinco de mayo. Hablando de gente sin alma, indignante, que les vale madre la gente común, Ana Wintour hizo su Met Gala. Esta es otra ocasión de los celebridades dándonos una cachetada de pene a toda la gente común. En lugar de tratar de agregar fondos o llamar atención a los niños en las fábricas en China, están perdiendo sus pinches manos haciendo estas bolsas todas culeras. Estos vatos están agregando fondos para una pinche ala de un museo de fashion. Che, Ana Wintour, que das asco la verdad, ¿ok? Pueden hacer lo que ustedes quieran, pero llámenos lo que es. Es una pinche fiesta, una pachanga. Ches, drogas, sexo, alcohol, todo ese pedo, ¿ok? Solo invíteme a mí el próximo año, chingada madre. Estoy aquí en San José, un pinche garage, che, cobija, que ni está planchada. Yo también quiero una prueba de la riqueza, ¿ok? Pasos por pasos, como dije al principio, ¿ok? Pero ya el H&M ya me tiene hasta la madre, ¿ok? Ches, pantalones los compré el mes pasado y ya valiendo madre. Ok, Ana Wintour, llámame chingada madre. Acaba de empezar la nueva temporada de Juego de Tronos. Este show lo odio, me caga, no sé por qué toda la gente en Facebook. Oh, no pueden, no me digan lo que pasó. Caen, o sea, todas las cosas reteculeras que están pasando en el mundo y gente posteando. Oh, ¿vieron esa escena donde el enano se cogió al dragón? Apaguen sus pinches teles y prendan el foco, cabrones, ¿ok? Donald Trump va a ser el presidente. Pongan a pensar toda la gente ahí. ¡Ey, che, dragón de Dios! ¿Quieren ver un dragón? ¿A quién les va, cabrones? Vean, pinche mundo. Por favor, mándenle este link a sus amigos. Y si conocen, alguien tiene el conecte con el Jorge Ramos también. Porque yo ya sé que tiene miedo el cabrón. Ya está viejito. Che, el Anderson Cooper versión mexicana. Está toda la gente obsesionada con este pinche show y Donald Trump va a ser el presidente, gente. Hello, knock, knock. Who's there? Donald Trump, culeros. Oh, shit. ¡Esta madre! Ya me calenté, cabrón. ¿Dónde están las chelas de hace rato? La verdad, ya me... ¡Esta madre! ¿Ven cómo estaba borrado? Lo borré porque no les quiero dar nada de sponsorship a estos cabrones. Che, corporación explotando toda la pinche gente mexicana. Váyanse a la verga, la verdad. El pinche jefe culero tuvo que ir esta mañana a comprar estas chingaderas de cerveza porque supo que iba a ser cabrón este capítulo. Y como han visto, sí estuvo muy cabrón. Ojalá estén disfrutando. Happy Cinco de Mayo, you fucking sheep. Seguimos con unas noticias que me dan alegría. Rápido y Furioso número 8 está en producción, finalmente. Y lo están grabando en Havana, Cuba. Fucking jets. Esa franquiza tiene demasiada importancia en la historia del cine con actores de altísima calidad. Ben Diesel, Luda Cris, La Piedra y mi esposa, Michelle Rodriguez. Y mi perrita del lado, Eva Mendes. Ryan Gosling. Que descanse en paz, Pablo Caminador. Che vato, te extrañamos. Un bloqueo de más de 50 años entre los Estados Unidos y Cuba y de volada llegó Hollywood a explotar. Al momento que Obama mandó a chingar a su madre el bloqueo, llegó Hollywood de volada en los productores. Ey, cámenle a Ben Diesel y a Paul Walker porque nos tenemos que poner en chinga. Productor, está muerto Paul Walker. Ah, chinga, ¿de qué se murió? Chocó su Porsche y se murió. Oh, está bien pendejo. Nunca me gustó de por sí. ¿Por qué no? Vamos a Cuba. ¿Por qué no le hablas al Che Guevara? Señor productor, también está muerto Che Guevara. Ya tiene muchos años. Puta madre. Es que yo tengo una playera que compré en Hot Topic que me late un buen. Che, Hollywood. No nada más es de ser chingo de dinero, cabrones. Tienen que empezar del arte, de la forma, del cine. Ok, como los europeos, los japoneses. Che, Masa y el Poder, Marco, El Mundo con Juan Yerbas. Ok, che, piensa como los directores que saben lo que están haciendo. Che, Scorsese, Truffaut, Tarkovsky, Brett Radner. Ok, háganme caso, yo sé de lo que hablo. Ok, Hollywood, váyanse a la verga, por favor. Cerramos con unos clips chistosos para que nos podamos reír un poquito, aunque sea. Y no acabar todos amargados, como este güey de Ted Cruz. Quiero decir algo de volada. Si eres un seguidor de Desmadre y te gusta este show, lo dudo, pero lo tengo que decir. Si tú apoyabas a este vato, deja de seguir a Desmadre.com y mátate, por favor. Porque este vato es el diablo. Este güey es latino y nos quería meter la riata. Y así es que, buen viaje, Ted Cruz. Happy 5 de mayo y vete la verga. America has always been best when she is lying down with her back on the mat. Thank you for watching. Like, share, and subscribe to our channel now.